Gracias Teresa, estamos en compañía de Euclides Tapia, el exdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Muy buenos días don Euclides, y nos va a hablar de un seminario de Derecho Internacional que van a estar brindando en la universidad. Buenos días, para que nos comente un poco el seminario. Muy buenos días, ante todo pues quiero agradecerle a las cámaras, a vuestra televisora la cortesía que nos brinda. En efecto, la Universidad de Panamá, a través de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública, inicia este próximo martes un seminario de Derecho Internacional que cubrirá pues una serie de temas muy actuales, muy controversiales, en el marco del Derecho Internacional contemporáneo. Ese evento se va a extender prácticamente por todo un mes, se va a realizar el lunes, miércoles y viernes, en horario de 1 a 5 de la tarde, y va a contar con la inauguración del embajador de España en nuestro país este martes, cuya conferencia pues será única y con lo cual iniciamos el evento en cuestión. El mismo cubre cerca de 30 conferencias sobre diferentes tópicos del Derecho Internacional, que como dije al principio pues son de carácter muy controversial en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas. Y los temas que nos pueda detallar para compartir también. Bueno, temas como el principio de no intervención, que siempre es muy controversial, temas como el principio emergente, como el derecho a proteger, que se contrapone en defensa de los derechos humanos de las poblaciones, pues que pueden ser sujetas a actos que no son civilizados por parte de su gobierno, problemas que tienen que ver con el derecho ambiental, el tema de la integración en América Central, en Europa, problemas que tienen que ver con el asunto de la extraterritorialidad de las leyes, los tratados en forma simplificada, la absorción de los tratados internacionales por las leyes panameñas, en fin, una cantidad de temas que, como dije, aparte de ser nuevos en el sentido pues de muy contemporáneo, que crean mucha controversia por la carga política que eventualmente... Van a tratar las extradiciones. Correcto, hay extradición, asilo, refugio, es una cantidad... Ahora que está de moda, ¿no, lo de la extradición? Sí, correcto, como eso está contemplado obligatoriamente. ¿Y quiénes pueden asistir a este seminario? ¿A quién va dirigido? Bueno, en realidad nosotros estamos orientando el mismo al fortalecimiento de las competencias en ese ámbito de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, que nosotros creemos pues que es difícil etiquetarse como internacionalista desconociendo a profundidad el derecho internacional. De ahí pues que es un doble esfuerzo que hacemos en nuestra escuela. El seminario también tiene la particularidad de que no aborda las materias que en gran cantidad nosotros impartimos, como derechos diplomáticos, consular, de tratado, de integración, derechos humanos, porque son parte del pensum natural de un internacionalista. Sino temas, como dije, controversiales, y que en el evento en que aborde a alguno de ellos, que se incluya dentro de nuestro pensum, tendría que ser algo muy puntual y de extremada relevancia. ¿Qué día va a ser el seminario y el lugar? Iniciamos el día martes en el auditorio de la Facultad de Administración Pública, en horario de 1 y 30 en adelante, hasta las 5 de la tarde. Pero el martes exclusivamente vamos a darle la cortesía al embajador de España para que aborde la temática de nuestras relaciones con este país. Y que nos prestigie con su presencia en la inauguración del evento. De ahí en adelante, ya reiniciamos el miércoles, el viernes, y todas las semanas siguientes, lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias, Euclides Tapia, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, por compartir con nosotros esta información, que va a ser el provecho de los estudiantes de la Universidad de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos con más. ¡Gracias!